Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, cruzó San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Día 20 José Obedientísimo ruega por nosotros La obediencia es una virtud mal entendida. Muchas personas piensan que la obediencia a las autoridades limita su libertad requiriendo que entreguen sus derechos a otros, pero ese no es el caso. De hecho, la obediencia a las leyes es parte cotidiana de la vida. Una señal de tránsito, por ejemplo, no le quita la libertad a una persona. Las señales de tránsito y otras leyes legítimas están diseñadas para dar a la gente verdadera libertad y felicidad. Cuando conduces, puedes desobedecer el alto que te indican los semáforos, pero obedecer la señal de alto es lo que te permite a ti y a los demás llegar seguros a su destino. Tanto la ley natural como la divina son inhibidores de la libertad. En el plan de Dios, el propósito de estas leyes es ayudar a alcanzar el último destino, el cielo. Aquellos que no obedecen la razón y las disposiciones divinas terminarán psicológica, antropológica y espiritualmente frustrados y correrán el riesgo de no llegar al cielo. San José es un modelo de obediencia. La obediencia requiere confianza. La falta de confianza por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo que ocasionó que toda la humanidad cayera en el pecado. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente para desobedecer a Dios. El demonio instiló dudas en sus mentes sobre la confiabilidad de Dios. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Nuestros nuevos padres, María y San José, confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir. Por obedecer, María y José estaban seguros de que Dios tenía en mente sus intereses y necesidades. ¿Por qué San Mateo fue tan enfático al subrayar que José en las palabras que recibió del mensajero de Dios, si no fue para invitarlos a imitar esa misma confianza amorosa? San José hará crecer en tu vida la virtud de la obediencia. Quizás conozcas las revelaciones celestiales que recibió Santa Faustina sobre el mensaje y la devoción divina de la misericordia. ¿Sabías que Santa Faustina también tuvo visiones de San José? Ella amaba mucho a San José y con frecuencia le pedía su poderosa intercesión, pidiéndole ayuda para hacer la voluntad de Dios y mantenerse fiel a su misión de difundir la devoción a la misericordia de Dios. Con la ayuda de San José, Santa Faustina pudo llevar a buen término su misión y ser obediente a sus superiores, incluso cuando la enviaron a una evaluación psicológica. La virtud de la obediencia no solo es para religiosas y sacerdotes. Todos necesitamos ser obedientes tanto a las leyes naturales como a las divinas, obedecer los diez mandamientos, las enseñanzas de la iglesia católica, asistir fielmente a la Santa Misa los domingos y los días de precepto, y acudir a la confesión cuando uno cae en pecado. Son formas de demostrar que confiamos en Dios y le obedecemos. Todos tenemos que confiar en Dios y obedecer también la ley natural. La persona que defiende el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer está obedeciendo la ley natural. Proteger a los niños que están en el vientre materno, votando por los candidatos que estén inflexiblemente a favor de la vida, también es una señal de obediencia a la ley natural. Resistir al sinsentido de la ideología de género es otra manera de obedecer la ley natural. Si se burlan de ti, te ridiculizan y provocan sufrimiento por tu confianza y obediencia a las leyes naturales y divinas, no estás lejos del reino de los cielos. José, en obediencia al Espíritu Santo, encontró en el Espíritu Santo la fuente de amor. San Juan Pablo II Letanías en honor a San José Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia en nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia en nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia en nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia en nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ilustre descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio del Redentor Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo Ruega por nosotros Servidor de Cristo, Cabeza de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Catísimo José Prudentísimo Ruega por nosotros José Barón Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fidelismo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Trabajador Ruega por nosotros Modelo de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades Ruega por nosotros Columna de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados Ruega por nosotros Patrono de los Afligidos Ruega por nosotros Patrono de los Pobres Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia en nosotros, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oh Dios, que con inefable providencia, elegiste a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concedenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Memorare a San José Recuerda, oh castísimo esposo de la Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección o implorado tu intercesión no haya recibido consuelo. Lleno pues de toda confianza en tu poder, acudo suplicante a tu presencia y me encomiendo a tu protección. No eseches mi humilde súplica, custodio de nuestro Redentor. Antes bien, acógela en tu paternal generosidad y dígnate acceder a ella. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.